Hay que buscarlo. Hola, hola, ¿qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la bibliotequia más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente aún más importante para mí es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados extraordinarios. Antes de comenzar con el episodio del Club de la Mente del día de hoy, debo compartirles que hace unos momentos estaba haciendo el primer programa del show de Gabriel Blanco y tuvimos muchísimos, muchísimos problemas técnicos. Sin embargo, no puede faltar la comida de la mente. No puede faltar el Club de la Mente. ¿Por qué? Porque eso es la inspiración de muchas personas en la noche. Antes de irse a acostar, el día no está completo, me dicen algunos, si no hay el Club de la Mente. No puedo terminar feliz si no hay el Club de la Mente. Había problemas de audio en la transferencia de información que te estaba haciendo. Había problemas de muchísimas cosas. Y entonces, ¿qué hago? Lo comparto de cualquier modo. Saludos para toda la gente. ¿Saben por qué lo comparto? Ayer se lo dije en el Club de la Mente. Porque ustedes son mi familia. Porque lo hago para ustedes. Porque lo hago para inspirarte. Porque lo hago para que cuando vaya a Colombia, cuando vaya a México, cuando vaya a República Dominicana, cuando vaya a España, tú sepas que te transformaste. Te vea caminar erguido. Te vea caminar seguro. Te vea con confianza. Por primera vez, seas la persona que siempre has querido ser. Antes que nada, voy a darle saludos a todos. Quimo, saludos. La persona que ganó el Imperio de Infoproductos la vamos a hacer en una fotografía seguramente mañana en el día. No se preocupen. Laila, Shari, saludos David, saludos Ronnie, saludos Liliana, Jesús, manteniendo la disciplina de los mil días. Saludos Laila, Cristian, Jesús, gracias por compartir. Este, esta transmisión también tiene que romper récords. Empecemos a transmitir, a compartir, por favor. Empecemos a comentar para romper récords. Leopoldo, saludos. César, saludos. Cristian, Liliana, Jason, Ronnie, Valdomero, José, Orlando, Wilmer, Macedo, ya hay. Wow, hay demasiados, dice. No me puedo ir a dormir sin escuchar el Club de la Mente. Hay demasiados comentarios, chicos. Primer día viéndoles, dice César. Déjenme saber si el audio está funcionando correctamente, por favor, chicos, que aquí veo que se bajó el volumen. No sé por qué rayos. Saludos, chicos. Saludos, chicas. Gracias por estar aquí. No sé por qué demonios se cambian los asuntos, pero como pueden ver, seguimos con el Club de la Mente sin importar el problema que haya. Eso es el Club de la Mente. Es inspirarte. Es demostrarte cómo a pesar de los problemas suceden resultados extraordinarios. Por ahí, esto tiene que, veo que ya acaba de regresar el sonido. Muchísimas gracias. Buen audio, dice. Ok, muchísimas gracias. Hubo muchísimos problemas y a pesar de eso, el Club de la Mente es tu inspiración diaria. Es tu comida en la noche. Es la comida de la mente, señoras y señores. Por eso, lo hacemos. Para ti. Saludos, saludos, saludos a todos. Ahora ya tengo demasiados comentarios. Lo que siempre soñaron algunos, me dijeron cuando tenía dos personas, que con un reto tan extraordinario como este íbamos a tener seguidores fieles, tan fieles que incluso sin audio nos iban a escuchar, señoras y señores. Porque mi movimiento corporal ya los motiva a algunos. Porque estar aquí y saber que hacemos mil libros en mil días, ya es inspiración para algunos. Para eso lo hacemos. Compartan. Tenemos que romper récords. Tenemos que ser leyenda. Tenemos que ser bárbaros. Tenemos que ser extraordinarios. Soy leyenda, dice David. 30 días de disciplina. Siempre te veía en YouTube. Por fin te veo en vivo. Eso es lo que más me fascina, chicos y chicas, que cada día hayan más personas, que cada día se vayan a meditar, como dice Jair, con estos conocimientos. Hoy de qué voy a hablar? De cómo avanzar, de cómo hacer cualquier cosa en tu vida. ¿Qué dice Carlos? 40 accesos. ¿A qué te refieres con eso? Liberio, qué bueno que estás por aquí conectado. 30 días de disciplina. Compartamos. Esta tiene que ser otro récord. Otro récord. Hoy te voy a hablar de cómo hacer cualquier cosa en la vida. Cómo tener súper disciplina. Otro libro de esto que he llamado la superhabilidad. Para mí es eso. La autodisciplina es la superhabilidad. El ser inflexible ante la vida. El decidir sí o sí voy a hacer las cosas hasta el final. Ya me dolió la garganta. Ya tuve problemas. Ya transmití una vez, chicos y chicas. Ya esto ya lo dije hace media hora. Pero lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Por ti. La autodisciplina es la superhabilidad número uno. Todos te recordarán por lo que hiciste. No por lo que dijiste que ibas a hacer. Todos te recordarán por las cosas que son tangibles. Las que puedes ver. Las que puedes tocar. Las que hiciste y no nada más las que pensaste. Lo bueno que eras. Lo genio que eras. Eso nadie lo recuerda. Nada más recuerdan las cosas que pueden ver. Esto es el Club de la Mente para ti. Felicidades. Dicen. Nos quedamos. Pase lo que pase. Muchísimas gracias. Compartan. Hagamos un nuevo récord. Autodisciplina. Para muchos no quieren autodisciplina. Dicen algunas personas porque para ellos es eslavizarse. Es duro. Es doloroso. ¿Por qué? Porque tienen que hacer todos los días lo mismo. Se convierten en robot según ellos. Y sabes que la disciplina no es eslavizarse. Es liberarse. Al contrario. La persona que no tiene disciplina ese sí es un esclavo. Porque es esclavo del azar. Es esclavo de que las cosas pasen porque sí. Es esclavo de que si no quiero bajar de peso. Quiero bajar de peso pero no quiero hacer ejercicio. No quiero tener disciplina. Entonces no voy a bajar de peso. ¿Sí me dicen? Sí me siguen. Hazel. Saludos con todo. Dice Andrés. Saludos para todos ustedes. Gracias por compartir. Gracias por comentar. Gracias por darle like. Sí se puede. Dice Jorge. Por supuesto. Entonces. Quien no tiene autodisciplina. Ese. Ese es esclavo. Ese. Ese nunca va a lograr las cosas. Siempre va a anhelar pero nunca va a lograr. Siempre va a desear pero nunca va a conseguir. ¿Quieres conseguir las cosas? Autodisciplina. Eso es lo primero que tengo que decirte. La disciplina dijo Brian Tracy es el puente entre los sueños y el resultado. Estos son los sueños. Este es el resultado. Lo que conecta a esto es la disciplina. Hacer las cosas. No imaginarlas. No soñarlas. Mil días de disciplina. Dice Ronnie. Saludos Wilson. El y D. Qué bueno que estás por aquí conectada. Muchas gracias chicos. Esto tiene que romper récords. Así que empiecen a compartir. La autodisciplina es hacer las cosas que necesitan ser hechas. Todos sabemos que tenemos que hacer ejercicio para bajar de peso. Sí. Pero no lo hacemos. Todos sabemos que tenemos que llamar a los clientes para conseguir ventas. Pero no lo hacemos. Todos sabemos que tenemos que leer un libro para poder aprender cosas. Pero no lo hacemos. Entonces la autodisciplina es la capacidad. La habilidad para hacer las cosas que se necesitan hacer siempre sí o sí. Hoy te voy a enseñar cómo tener autodisciplina. Hoy te voy a enseñar cómo desarrollar confianza en ti mismo sin importar lo que pase en tu vida. Saludos Adrián desde el río puerto de Veracruz. Rodri. Quiero trabajar contigo. Saludos para ti. Muchísimas gracias por el video que me enviaste hoy. De verdad. Ustedes son mi inspiración. Viendo ese tipo de videos. Cómo no hacerlo de la mente sin importar los problemas. Sin importar el tráfico. Sin importar el dolor de cabeza. Sin importar nada. Sin importar la enfermedad. Sin importar quién trate de bloquearte o limitarte. Yo lo hago por ti. ¿Qué cosas vas a tener de bueno cuando desarrolles autodisciplina? Primero que nada vas a evitar la tentación de la indisciplina. Vas a evitar la tentación de comerte un chocolate. Vas a evitar la tentación de dormir un ratito. De descansar un ratito. Jesús. Perfecto. La familia del club de la mente. Por eso lo hago. Un honor. Dice Rodri. Un honor para mí compartir con ustedes. Un honor para mí hacer las cosas sin importar lo que pase. Y demostrar cómo cuando tu corazón se dispone a hacer las cosas. El mundo te sigue. El mundo está a tus pies cuando te conviertes en una persona que hace lo que dijo que iba a hacer. Y no lo deja para mañana como muchos. Como les dije ayer. Las personas que quieren vivir en la mediocridad. Que quieren mantenerse ahí en el charco de lodo. Si tú no quieres mantenerte en el charco de lodo déjame tus comentarios. Comparte esta transmisión. Síguenos en el club de la mente durante los próximos mil días. Sé que tengo mucha gente muy fiel. Y es por una sola razón. Porque compartimos con la realidad. Compartimos desde el corazón sin importar cuáles sean los problemas. ¿Cuáles son las cosas buenas? Evitarás caer en la tentación. Ya te lo dije. Vas a saber cómo sacar lo mejor de ti mismo. Solo la persona que se esfuerza puede sacar lo mejor. Así durmiendo. Así descansando. No se saca lo mejor de sí mismo. Gracias Cris por compartir. Para ayudarnos a llegar a más personas. Vas a tomar mejor cuidado de ti mismo. Las personas que tienen autodisciplina son capaces de confiarse. Son capaces de desarrollar esa confianza. Son capaces de cuidar de sí mismos. ¿Qué dice César? ¿Cómo lograrlo? Como bien dices, yo sé que tengo que hacer lo mejor. Pero me frustro. Soy José desde Argentina. Saludos. Soy un bárbaro disciplinado. Gracias, Ronnie. No te detendrás cuando todo se pone difícil. Ahora te voy a decir, Carlos, cómo tener autodisciplina. No te detendrás cuando todo se pone difícil. Cuando cuesta. Cuando está uno cansado. Cuando está uno deprimido. Cuando tiene competencia y te supera. Ahí es cuando tú te sientes. Ah, no. Está muy difícil. Me voy a detener. Voy a parar. Pues bueno. Hoy te voy a compartir cómo seguir luchando a pesar de lo que pase. Luis Mila dice saludos desde Bava Grande. Gracias por compartir tu enseñanza. Muchísimas gracias. Quédate hasta los mil episodios porque eso es el club de la mente. Inspiración diaria. La comida para la mente. Para ir antes de ir a dormir. En vez de ver televisión. En vez de ver caricaturas. En vez de ver cosas imaginarias. Veamos cosas reales. La vida. El mundo real. Vas a estar más satisfecho contigo mismo. Cuando tienes autodisciplina, estás satisfecho. Porque si tú dijiste. Me voy a levantar a las cinco de la mañana y te levantas a las ocho. Ahí te deprimes. Ahí te das latigazos a ti mismo. Y dices. Ah, no fui capaz de cumplir con mi palabra. Luego de eso dices. Voy a comer saludable y te comes una hamburguesa de desayuno y te tomas una cerveza de desayuno. Y otra vez te sientes hacia abajo porque no cumpliste con lo que te habías dicho. Teniendo autodisciplina vas a estar más satisfecho. Porque tienes respeto propio. Y siempre que dices. Ok, voy a hacer ejercicio. Haces ejercicio. Siempre que dices. Voy a meditar. Voy a meditar. Dice Wilson. Somos chingones sin ir a Harvard. Uno de los videos que más me. Uno de los libros que más me dio gracia. Pero con un conocimiento fascinante. David. Muchísimas gracias por compartir. Macedo. Sí. Ya hasta sueño con la clase del Club de la Mente. ¿Qué más? Vas a tener bien claro cómo conseguir tus metas. Cuando eres una persona disciplinada. Sabes lo que tienes que hacer todos los días. ¿Qué dice Vinicio? ¿En dónde puedo conseguir los libros de Scientology? En una iglesia de Scientology. Solo ahí los venden. Juan. Sí, de verdad no se necesita ir a Harvard. Dice. Harás que las cosas que quieres hacer. Vas a lograr resultados. Definitivamente. Cuando tienes autodisciplina. Esa es la situación. Ves cómo el mundo se desmorona ante ti. Y sigues avanzando. Y consigues los resultados sin importar cuál sea el problema. ¿Qué dice Cris Bocio? Salud desde Cartagena. Autoeducación. Tengo una idea. Podrías anunciar los libros que vas a leer así. Los leo yo también. Cuando vea tu programa. Te siga y dé tips al toque. Muchísimas gracias Rodri. Vamos a intentar hacer eso. Aunque siempre lo subimos a YouTube para que la gente tenga su lista de los mil libros que hay que leer para ser extraordinario. Y la lista quedará ahí para la posteridad. Para toda la gente. Sé que hay personas, chicos y chicas, porque por ahí puede haber que un día, y yo estoy listo para afrontar eso, que un día de pronto YouTube desaparezca y borre todos mis videos. O de pronto haya alguien que se meta a mi computadora y borre todos los videos. ¿Y sabes qué va a pasar? Que hay, yo sé que hay personas aquí en el Club de la Mente que todos los días descargan los videos. Impresionante la verdad. Todos los días descargan los videos y los guardan para escucharlos en el gimnasio, para compartirlos con otras personas, para tenerlos ahí en su computadora y cuando estén deprimidos escucharlos de vuelta. ¿Sabes qué va a pasar? Que alguien me va a apoyar de vuelta y voy a tener todos los videos una vez más. Así que la información que comparto no se va a perder, porque la comparto con realidad, porque hay personas que nos siguen. Sé que, ¿desde dónde transmiten? Desde aquí, desde mi set, como puedes ver. Edwin, saludos para ti. Marisol, qué bueno que te conectas. Sé que hay personas que descargan cada uno de los episodios del Club de la Mente y los escuchan en su casa y los tienen literalmente como lo más importante de su vida. eso sucede cuando haces las cosas con todo tu esfuerzo. ¿Qué más realmente te vas a conocer a ti mismo cuando haces autodisciplina? ¿Por qué? Porque vas a traspasar tus miedos, vas a traspasar tus problemas. Saludos, qué buena idea, excelente desde Perú, me dice Roberto. Sigamos avanzando entonces. ¿Cuáles son los asesinos de la autodisciplina? ¿Qué dice José? Si es verdad, la disciplina vence la inteligencia. Es la primera vez que te escucho y de ahí en adelante te seguiré. Gracias, José. ¿Quién dice que José debería quedarse con nosotros los mil días para convertirse en una persona extraordinaria? ¿Quién dice que José debería pertenecer a la familia del Club de la Mente, a la comunidad más grande de superlogradores, de personas que no importa lo que les digan afuera, no importa que alguien le diga qué ridículo ver el Club de la Mente, qué ridículo tratar de ser millonario, qué ridículo tratar de ser feliz, qué ridículo tratar de tener una pareja extraordinaria. Pues bueno, qué ridículo tú que ni eres millonario, ni te esfuerzas y tienes una actitud negativa, le vamos a decir nosotros. Sí, chicos y chicas, qué ridículo que en tu vida no vas a lograr nada y qué ridículo va a ser cuando yo vaya manejando el automóvil de mis sueños y tú no tengas absolutamente nada. Lo siento, pero así tenemos que hablar con las personas que están impidiendo nuestra felicidad. Así es. Tienes que quedarte los mil días, dice Rodri Wilson. Qué bueno, muchísimas gracias chicos por apoyarme, muchísimas gracias por compartir con otras personas. Yo también me quedaré desde hoy. ¿Quién dice que César también debería quedarse aquí con nosotros? Acuérdense, gracias por apoyarnos. Eso es el Club de la Mente, chicos. No tengo nada más que decirles. Es mi mayor alegría que ustedes mismos sean quienes hagan esto. El Club de la Mente ya dejó de ser mío hace mucho tiempo. Y es tuyo, Juan Tapia. Y es tuyo, Quimo. Y es tuyo, Lisset. Y es tuyo, Roberto Carlos. Y es tuyo, Martín. Y es tuyo, André. Y es tuyo, César. Y es tuyo, Ronnie. Y es tuyo, Rodri. Y es tuyo, Wilson. Es tuyo, Liberio. Es tuyo, Marisol. Para ustedes es el Club de la Mente. Y ustedes lo hacen todos los días. Yo nada más soy el medio que les apoya a compartir la información. Entonces, ¿cuáles son estos asesinos de la autodisciplina? Además de las personas a las cuales, como te digo, les decimos en la cara, a ver si me lo repites una vez más. Eso le dices a las personas que están diciéndote, tú no eres capaz, tú no puedes, a ver si lo vas a lograr, el millonario. ¿Sabes qué haces? Te pones en la cara de ellos y le dices, a ver si me lo repites una vez más. Yo voy a lograr mis objetivos, yo voy a lograr mis resultados y a ver si me lo repites una vez más. Eso es el Club de la Mente, señoras y señores. Como siempre, empieza el calor porque cuando me emociono, porque ustedes lo hacen, porque ustedes son más exitosos, porque ustedes son más felices, entonces yo me emociono, señores. Voy a decirte cuáles son los asesinos de la autodisciplina. Primero que nada, pobre planeación. Si no planeas, no sabes a dónde ir, entonces fallas. La confusión es igual al fallo, así que necesitas planear. Paso número uno para ser una persona disciplinada, planea antes de hacer las cosas, porque si no fallas y estás confundido, no sabes a dónde vas. Elemento número dos por el cual necesitas, o más bien el segundo elemento asesino de la autodisciplina, es el cansancio físico, chicos. Tienes que evitar el cansancio físico. ¿Qué quiere decir esto? Dormir dos horas, dormir cuatro horas. No es inteligente si quieres tener disciplina. Necesitas estar fresco, estar preparado. Pero, ¿qué dice el Iberio? Que comenten los 59, que compartan los 59, así es. Necesitamos compartir estas transmisiones para llegar a más personas. Yo estoy, no sé si ustedes son tan felices como yo cuando ven a alguien que dice, es la primera vez que te veo y me impresionas. Es la primera vez que te veo y me voy a quedar los mil días. Es la primera vez que te veo y voy a cambiar tu vida viéndote a ti. Lisset dijo la semana pasada, no ha habido un día triste desde que estoy viendo el Club de la Mente. No ha habido un día que estoy de mal humor, no ha habido un día que estoy enojada desde que veo el Club de la Mente. Yo creo que tú eres igual de feliz que yo cuando ves a una nueva persona que llega a esto. Yo enseño cómo ganar dinero en internet. Yo enseño cómo hacer negocios. Podría hacer eso a esta hora, pero hago el Club de la Mente para ti. Que no tengan miedo, dice el Iberio. Evitar el cansancio físico es el punto número dos. Yo duermo ocho horas al día. Algunos me dicen, ¿cómo haces para grabar no sé cuántos videos al día? Y además hacer negocios y además tener una empresa de marketing y además tener una empresa de conferencias. Y además leer un libro todos los días y hacer una transmisión que dura una hora. ¿Cómo lo hago? Y duermo ocho horas al día. Porque eso es lo más importante, chicos. Este es mi activo más importante y tengo que conservar el activo, que es mi cuerpo. Y por lo tanto duermo ocho horas al día. Así que duerme ocho horas al día. No duermas cuatro porque no vas a poder tener autodisciplina. Vas a estar cansado, vas a tener sueño. Nadie, o sea, nada descansado funciona mal. Y nada cansado funciona bien. Necesitas descansar. Cansancio físico, asesino de autodisciplina. Siguiente elemento, falta de motivación. Si es algo que no te importa, no lo vas a hacer. Entonces, quieres tener autodisciplina, tienes que tener algo que realmente te motive. Algo que realmente te lleve adelante. Si no te gusta lo que haces, no vas a tener autodisciplina. Lo máximo, el club de la mente, dice Wilson. Miedo, otro de los asesinos de la autodisciplina. Hay que traspesar el miedo, hay que romper el miedo, hay que hacer esas cosas que nos dan miedo todos los días. Hoy, por ejemplo, yo dije, wow, ¿será que vamos a tener bien esta transmisión en vivo? La que hubo antes. La del show de Gabriel Blanco. Y salió un desastre. ¿Y qué? Ya lo hice. Tenía miedo, salió un desastre. Qué bueno, a la próxima lo hago mejor. Listo. Pero, ¿sabes qué hice? Algo que nadie más se atreve a hacer. Algo que nadie más se animó a hacer. Esa es mi vida. Hacer lo que otros no se atreven a hacer. Y por último, procrastinación. Otro de los grandes asesinos de la autodisciplina. Dejar las cosas para mañana. Dejar que el mundo decida. Es lo peor que puedes hacer. ¿Cómo terminar con el miedo? Como ya te decía, el pensamiento no va a terminar con el miedo. La acción sí va a terminar con el miedo. Entonces, ¿qué necesitamos? Todos los días hacer aquellas cosas que nos dan miedo. Todos los días hacer aquellas cosas a las que tememos. Hoy un gran ejemplo de eso, como te decía. El episodio anterior que se llamó el show de Gabriel Blanco. Un desorden total. Mañana. Más bien el próximo jueves. Un episodio nuevo. ¿Lo voy a dejar de hacer? No. Cada día mejor. Cada día avanza. Acuéstate un poco más sabio. Acuérdate. Eso es el estoicismo. Eso es la filosofía que tenemos en el Club de la Mente. Todos los días un poquito más sabio. Todos los días un poquito mejor. Todos los días comparto con alguien. Las cosas que me gusta hacer todos los días las hago un poquito. ¿Qué me gusta a mí? Leer y compartir. Aprender. Entonces, ¿qué hago? Lo comparto contigo todos los días un poquito. Todos los días un poquito. Todos los días un poquito. ¿Sabes qué va a pasar en cinco años? ¿Sabes qué va a pasar en diez años? ¿Sabes qué va a pasar en veinte años? Que nos vamos a comer al mundo. Que vamos a determinar qué sucede en el mundo. ¿Por qué? Porque nos esforzamos todos los días durante mucho tiempo. Entonces, no importa si no nacimos en familia de apellidos que se pronuncian con un lápiz en la boca. No importa si no nacimos con las computadoras esas que tienen una manzana. No importa si no nacimos bajo el brazo. No importa si no nacimos con la ropa esa que venden en las tiendas esas donde te mandan a llamar una semana antes y te confeccionan al... No importa eso. No importa si no nacimos con la sangre azul. Vamos a tener el resultado. Vamos a tener éxito, dinero y prosperidad, como dice Cristian ahí. ¿Qué más? ¿Cómo tener autodisciplina? Porque acuérdate de esto. El éxito es el resultado de la suma de pequeños esfuerzos un día tras otro. No es que una vez hagas cosas extraordinarias y tengas el éxito y el dinero garantizado de por vida. Es todos los días que haces un poquito. Y eso te lleva al éxito a lo largo de tu vida. ¿Cómo tener entonces autodisciplina? Primero que nada necesitamos ponernos pequeñas metas. ¿Por qué necesitamos esas pequeñas metas? Porque mientras... Si tú dices en 10 años voy a ser multimillonario. Ok, está bien. Pero hoy no veo nada. No veo los resultados. No veo los frutos. Necesitamos ver una pequeña semillita creciendo. Por eso nos ponemos pequeñas metas. Hoy quiero hacer el club de la mente. Hoy quiero leer un libro por año. Ok, después un libro por semana. Un libro por mes. Y lo vas bajando, ¿no? Hasta llegar a un libro por día. A un libro por día. Por ejemplo, quiero perder 50 kilos en un año. Muy bien. Pero pierdes 5 kilos en este mes primero que nada. ¿Sí? Pierde un kilo en esta semana. Ponte pequeñas metas para ver resultados extraordinarios. Para ir poco a poco avanzando. Siguiente elemento. Respétate a ti mismo. Todos los días es todos los días. ¿Por qué hago el club de la mente sin importar el problema que tenga enfrente? Porque todos los días es todos los días. No puedes decir, ah, hoy no lo hice. Entonces hoy voy a hacer dos episodios del club de la mente, ¿no? Ayer no lo hice. Entonces mañana hago tres episodios. No. Sería una tontería. De la misma manera, no puedes ir una semana al gimnasio y hacer siete horas. Tienes que ir siete días y hacer una hora cada día. Así en todas las áreas de tu vida. No es acumulable. La disciplina no es acumulable. No son puntos que sacan en un papelito así de plástico y tienes que rascar a ver si sacas premio. ¿No? Eso sale en la televisión. Pero la vida no es la televisión. Entonces la disciplina no son puntos que acumulas y tienes que sacar un raspable así. Déjame mostrarte. La vida no es un raspable que tienes que rascar para que te salga premiado. El éxito no es un raspable que tienes que rascar para que ganes dinero. La felicidad no es una tarjetita que pasas así y te dicen, ah, muchas gracias, firme aquí, aquí está su felicidad. Te la ganas todos los días. Por eso necesitas la autodisciplina. Mantén la motivación y la energía alta. Cuando bajas tu energía, pierdes. Cuando te enojas, cuando te frustras, cuando lloras, cuando te deprimes, pierdes. No hay posibilidad de que ganes en la depresión. No hay posibilidad de que triunfes mientras lloras. No hay posibilidad de que avances mientras descansas. Sencillamente así es. ¿Quieres resultar? Deja de quejarte y empieza a trabajar. Sencillamente. Ese es el mayor consejo que te puedo dar. Te puedo decir que cierres los ojos y que va a llegar una luz y que eso te va a hacer realidad. No necesitas para construir tu vida. No necesitas humo. Necesitas realidad. Necesitas ladrillos. Evita a toda costa las distracciones. Definitivamente otra de las razones, otra de las grandes maneras de tener autodisciplina. Gracias chicos por compartir, por ayudarnos a llegar a más personas. Evita a toda costa las distracciones. Sé firme con tu decisión. Como ya te dije. Si conoces a una persona que te dice, ah, vámonos a fiesta. Ok. Adiós. Si quieres tú vete a la fiesta. Ey, que vamos a comer una pizza. Adiós pizza. Necesitamos. Necesitamos. Seguir la dieta. Ey, que si hoy es día de descanso. Para mí no es día de descanso. Yo sigo trabajando porque ese es mi objetivo. Ronnie, la motivación desde adentro. Dice así. Necesitamos motivación interna. No es de afuera. De que me van a dar un bono. De que me van a dar un aplauso. Un chocolate. No hago el club de la mente para que me den chocolates. Lo hago para inspirarte. Y mi motivación viene de adentro. Viene por ti. Gracias por compartir. Cristian, Ronnie, Rodri. Sin excusas. Dice Rodri por ahí. Y elimina las tentaciones a tu alrededor. No quieres comer pastel. No compres pastel. ¿Sí? ¿Quieres ir al gimnasio todos los días? Compra un gimnasio. ¿Cuál es el hashtag de hoy? Leopoldo. ¿Cuál es el hashtag de hoy? Me dice por ahí. Empecemos a dejar comentarios. Empecemos a dejar esto. Ustedes saben cuáles son los hashtags que más nos fascinan aquí en el Club de la Mente. Son soy leyenda. Son soy bárbaro. Son sin excusas. Dice Rodri hoy. ¿Qué tal si ese fuera el hashtag del día de hoy? Es como lo más especial que ha sucedido hoy. Sin excusas. Sin importar cuál sea el problema. Hacemos el Club de la Mente. Porque lo hago por ti. Es tu comida de la mente. Yo no puedo dejarte sin comer. Saludos. Sin excusas. Sin excusas nunca. Nunca es el día de hoy el hashtag. Sin excusas nunca. Otro que me fascina es asco por la mediocridad. Tú sabes que ese es mi favorito. Asco por la mediocridad. ¿Qué es lo que siento todos los días? Hacen las cosas malas, hacen las cosas a medias. Qué vergüenza. De verdad. Qué vergüenza porque esa es tu vida. ¿Soy disciplinado? Puede ser otro hashtag de hoy. Ustedes. De ustedes del Club de la Mente. Tú dime cuál es el hashtag de hoy, Leopoldo. Jenny, buenas noches para ti. La familia del Club de la Mente. Otro hashtag fascinante. Lo hacemos por ti. Muchísimas gracias, Rodri. Entonces, ¿qué es lo que te estaba diciendo? Ustedes son los que lo hacen. Ustedes son los que lo hacen. Necesitan esa disciplina. Soy bárbaro, dice Liberio. Sé que tengo personas muy férreas que se van a quedar conmigo hasta los mil episodios. Que van a apoyarme a transformar el mundo. Pero necesitamos más personas. Y por eso te pido que compartas para llegar a más gente. Ahorita mi voz se está acabando. ¿Por qué? Porque ya hablé media hora, hablé otras tres horas en la mañana. No importa. La enfermedad del futuro es la excusitis. Hagamos que la enfermedad del futuro sea el éxito. Hagamos que esa sea la enfermedad del futuro. Que todos estén enfermos de asco por la mediocridad. Hagamos que ese sea el hashtag de hoy. Y que la enfermedad del futuro sea el asco por la mediocridad. Esa que sea la enfermedad del futuro. El asco porque Latinoamérica y los hispanos sean la civilización más... ¿Qué dice? No hables de comida, ya me dio hambre, dice. La civilización más retrasada de todas. Sintamos asco porque los hispanos sean la civilización que no logra y que está a merced de los demás. Sintamos asco porque los latinos sean quienes nunca logran nada y solo ven a los demás. ¿Cómo triunfan? ¿Cómo construyen? ¿Y cómo nos dan lo que les sobra? ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicas? Ese es el hashtag de hoy. Inspirar al mundo. Inspirarnos a nosotros mismos para hacer cosas extraordinarias. Vamos avanzando y terminando el episodio de hoy. Sigan compartiendo. Necesitamos romper récords en cada episodio. Así que mientras tú más comentes, mientras tú más compartas... Te lo agradezco más. Te lo agradezco más. Y me va a encantar conocerte. Verte en Colombia, verte en México. Verte en España, verte en Japón, donde sea que estés caminando erguido. Con la cabeza arriba. Y diciendo, yo soy disciplinado. Yo soy leyenda. Yo soy capaz. Yo consigo las cosas que quiero en mi vida. Y pertenezco a un grupo, a un grupo, a un linaje, a un equipo, a una familia que pocas personas pertenecen. Pertenezco al Club de la Mente. A personas extraordinarias. A hacer la vida de mis sueños todos los días. César, ya estás dejando hashtag y es tu primer episodio. Qué bueno que estás por aquí. Eso es el Club de la Mente. Es inspirar al mundo. Es decir, aquí estoy yo. A ver qué problema me vas a poner, mundo. Te espero en España para que hagamos un super evento. Miguel, muy inspiradoras tus palabras. Para Latinoamérica tiene potencial. Gracias, por supuesto que sí. Para eso hago el Club de la Mente, chicos. No es nada más para inspirar a una persona. Para inspirarte a ti. Eso es lo que me fascina. Pero que tú seas inspiración para otros. Y que juntos hagamos un cambio en el mundo. Bueno. Vamos terminando. ¿Qué es la autodisciplina entonces? Es la inflexibilidad de la vida. Muchas veces hemos escuchado la sabiduría de que hay que ser flexibles. Descansar un poco. Dormir un poquito. Dejarlo para mañanita. ¿Sí? ¿Qué dice? Me subo mañana si haces evento en Colombia. Tenemos evento en Colombia, Rodri. Esto es de Millonarios en Internet. De cómo hacer negocios en Internet. Va a ser en Medellín, creo. Por ahí el 31 de marzo. Algo así. Pregunta, pregunta. Porque ellos están haciendo 12 eventos en mi compañía de conferencias. 12 eventos gratuitos en Medellín este mes. Porque en marzo. Vamos a hacer como 40 eventos gratuitos en este mes. Más bien en enero, febrero y marzo. Porque en marzo es la conferencia de Millonarios en Internet. Saludos, Sebastián. Qué bueno que estás por aquí. Saludos, Cristian. Voy, dice Rodri. Vamos a ver entonces. ¿Qué es la autodisciplina, señoras y señores? Estoy terminando. Es la inflexibilidad puesta en práctica. La autodisciplina no se dobla. No se espera. No se deja para mañana. No se evita. Y no tiene momentos especiales. No tiene casitos especiales. Como dicen por ahí de que algunos quieren bajar de peso. Pero hacen nada más dieta de lunes a viernes. Y sábado y domingo pueden comer lo que quieran. Entonces, ¿para qué hacen la dieta? ¿Qué dice César? ¿Cómo es eso de negocios en Internet? Yo enseño a la gente cómo ganar dinero en Internet. Es una de mis empresas. Es una de mis compañías. Puedes conocerme en GabrielBlanco.net o ImperioInfoproductos.com Millonarios en Internet.com Ve a GabrielBlanco.net Ahí vas a ver información de cómo hacer negocios. Y generar ingresos. Si es lo que te llama la atención. Si no, el club de la mente es otra cosa. Es el reto por ser extraordinario. Por inspirar al mundo. Empieza haciendo lo necesario. Pronto harás lo posible. Y pronto estarás haciendo lo imposible. Decía San Francisco de Asís. Juan Carlos dice... ¿Qué dicen por ahí? ¿Cuándo en Barranquilla? No sé cuándo en Barranquilla. Vamos a estar ahora en Medellín, chicos. Ahora vamos a estar en Medellín todo el mes. Bueno, yo no estoy en Medellín, pero mis socios están allá haciendo conferencias, 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 conferencias. Saludos desde Medellín. Dice Cristian. Qué bueno que estás por ahí. Soy un bárbaro, dice Ronnie. Para terminar. Y esta frase no está en el libro. Esa la escribí yo. Mira cómo se despedaza el fracaso utilizando la autodisciplina. Mira cómo se desmorona el fracaso cuando tú avanzas. Acuérdate lo que dicen. Una pequeña gotita rompe una roca. Y un millón de personas haciendo el Club de la Mente. ¿Qué creen que pueden hacer? ¿Qué creen que pueden hacer si llegamos a tener un millón de personas conectadas aquí? Ahora hay 60 personas conectadas. Estamos en el episodio 130. ¿Qué pasa si hay un millón de personas conectadas un día? ¿Qué pasa si hay un millón de personas inspirando al mundo, siendo disciplinados, consiguiendo resultados extraordinarios? ¿Qué pasa si hay un millón de personas que no se hacen las víctimas? Y dicen, ah, es culpa del gobierno, ah, es culpa de los gringos, ah, es culpa de los chinos, ah, es culpa de no sé quién más. ¿Qué pasa si hacemos que el Club de la Mente sea el inicio de algo extraordinario? Ustedes lo deciden, chicos. Ustedes lo deciden, chicas. Si ustedes eliminan las excusas, van a ver cómo se despedaza el fracaso en frente de ustedes. Cómo se despedaza el miedo en frente de ustedes. Cómo se despedazan los problemas. Sólo van a ver cómo caen así a pedazos. Y ustedes pasan al éxito. Y ustedes pasan a la grandeza. Chicos, para eso se hace el Club de la Mente. Para eso se hace. Para que ustedes sean leyenda. Para que ustedes logren resultados extraordinarios. Aquí son las 5 a.m., dice. Gracias, chicos. Gracias, chicas. Hacen un episodio más del Club de la Mente. Hablar más. Como pueden ver. Ya no hay más voz. Y de cualquier manera hacemos el Club de la Mente. Chicos, chicas. Vamos a despedazar el fracaso. Vamos a despedazar a las personas mediocres y ser extraordinarios. Compartan. Nos vemos en un próximo episodio. Esto ha sido el Club de la Mente. Estamos en contacto. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Nos vemos mañana. Bien. Música